La iglesia de Juan Pablo La iglesia de Juan Pablo queda en el centro de la ciudad El templo son dos andenes y una banca de parque es el altar Un par de ujieres sin dientes chupan pegante al entrar Y el grupo de alabanza ni una maraca sabe tocar La iglesia de Juan Pablo podría escandalizar De toda la membresía tan solo él llega en sobriedad Nos ve y apenas suspira y sigue hablando de Dios Les lleva pan y canciones y ellos le dicen pastores La iglesia de Juan Pablo hace dos años que comenzó Seis días a la semana tienen ayuno porque tocó Y él sabe que lo que hace pelea con la razón Por eso a veces la ignora y mira solo al Señor La iglesia de Juan Pablo podría escandalizar Y eso que aún no te digo que si te descuidas Te pueden robar y así te suene alocado Juan Pablo vive feliz Llevando el amor de Cristo a los indigentes De Medellín 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 De Medellín